Yo no lo he amenazado. Yo no lo he amenazado. No, 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 no. Yo no lo he amenazado. No, no, no. ¿Qué se les quiero a ustedes? Yo no he amenazado. No, no, no me he amenazado. Yo no he amenazado. Estoy mas, por la cual. ¿Por qué te metiste conmigo y hablaste de mi? No, no, no he hablado de mi hija. ¿Los hablan de ustedes? ¡No era un plazo de tima, sí! ¡No era un plazo de tima! ¡No era un plazo de tima! ¡No, no era un plazo de tima! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eso es el problema de cada uno, caballero! ¡Eso lo hace porque tiene plata! ¡Punto! ¡Está grabado! ¡No, está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Sigiles! ¡Ahora va a sacar a quién va! ¡Cuidado!